Y ahora, 1, 2, 3, 4 Vamos a bailar En el grupo Una maravilla Robin Rellita Uy, cú'l a delante el ritmo Único Y hoy Claro que sí ¡Suscríbete! 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 Y si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver, te juro por Dios que me nado, quisiera que me caiga un rato, un 20 orilla y desaparecer. Y si tú me ves, seguro que me pongo raro, porque sigo enamorado de tus ojos como café, de tus ojos como café. Tú no te imaginas lo que yo haría, por sacarte de mi mente, mira que lo intento, lo intento, lo intento, y siempre es tan presente. Me fascina tu manera de mirarte que pase la noche entera, buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarte que pase la noche entera, buscando la manera de olvidarte de una vez. No pasa el tiempo de enamorarme, también si quiero dejar, que la vida me juraste, yo y te busco y tú no estás. Aunque me da una vez un poco, pero a mi corazón no, porque mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé disimular, hago y no te queda mal, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va. No se va, no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida. Quédate otra vez, tú eres mi mala perdida. Quédate otra vez, tú eres mi mala perdida. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, no se va. No se va, no se va, no se va, no se va, no se va. No se va, 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 no se va. No se va, no se va, no se va, no se va, no se va. No se va, no se va, no se va, no se va, no se va. No se va, 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 no se va. Ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you the spirit of a white hole. You're listening to my dad, DJ George Flashback. You're listening to my dad, DJ George Flashback. C'è da spostare una macchina, c'è da spostare una macchina, venga fuori qualcuno che da sola non ce la posso farcela. Oh, oh, oh. Ya no quiero verme contigo, no sabes cuando sufro cariño. You're listening to my dad, DJ George Flashback. Música Un día me ha pasado conmigo, no sé si soy feliz mejor de ti, o soy feliz estando contigo. Música 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 Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of a white hole You're listening to my dad DJ George Flashback 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 And I'll show you You're listening to my dad DJ George Flashback 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 Vienes, vienes y te vas 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 Vienes y te vas Vienes y te vas Vienes y te vas Vienes y te vas